Lo que acabamos de hacer es aprobar el presupuesto y aprobar la rendición de cuentas municipales. La verdad que hoy para nosotros es un día muy feliz y hay un viejo adagio del derecho que dice a confesión de parte de relevo de prueba. Esto quiere decir que si hoy los concejales se han presentado a dar quórum, es una forma de decir que el presupuesto no solo es un presupuesto equilibrado y un buen presupuesto, si no, no hubieran estado aquí, no hubieran dado nunca quórum. Es decir, no por el no, pero de hecho se ha terminado aprobando en todos sus puntos el presupuesto y la rendición de cuentas municipales. Siempre el intendente ha sido muy cuidadoso con el presupuesto, por eso siempre nos ha dado superávit, por eso podemos hacer la cantidad de obras que hacemos y por eso nosotros lo acompañamos con total confianza y por eso venimos al Consejo Deliberante confiados cuando él eleva el proyecto presupuestario. Esto lo queremos dejar muy claro, hemos aumentado las obras en una gran cantidad, más de un 80% que las del año pasado y vuelvo a repetir, este es otro año más que vamos a tener superávit, por más que no nos hayan dado un refuerzo de partida que necesitábamos, por más que tengamos más de 250 millones de pesos en el banco de los sanrafalinos cuidándolos para los sanrafalinos, que esto hay que decir lo que es muy importante, hoy tenemos las herramientas necesarias para que San Rafael siga funcionando, para que el año que viene San Rafael siga siendo uno de los mejores municipios que no lo hemos dicho nosotros, es por segundo año consecutivo, lo ha dicho la Cámara de Senadores de la Nación, lo han dicho los demás municipios de la Argentina, por eso es que estamos muy felices, sabemos del esfuerzo que hace el intendente día a día y nuestra misión es acompañarlos, queremos el mejor San Rafael para todos los sanrafalinos y queremos que San Rafael siga siendo la mejor ciudad del país para vivir. Además hay que remitirse a las elecciones, que es lo que pasa cuando la gente de distrito vota por algo, nuestros fuertes siempre han sido los distritos y es porque nosotros nos preocupamos por ellos, nos preocupamos qué es lo que les pasa, vamos cuando les cae piedra, vamos cuando hay un incendio y estamos y estamos presentes, no venimos, damos una vueltita, miramos desde el helicóptero y nos vamos a la casa, sino que estamos presentes. ¡Gracias!